¿Qué es la Fundación Persona Zamora? ¿Qué es la Fundación Persona Zamora? ¿Qué tal os ha ido vuestra experiencia en vuestras vacaciones? ¡Animaros en el chat! Cuéntanos algo de las vacaciones y eso, Fundación Persona Zamora. ¿Vuestra experiencia y todo? ¿Cómo ha ido? ¿No habéis estado, etcétera? ¿A dónde habéis ido? ¡A Italia! ¿Qué tal la experiencia en Italia? Muy bien, muy bonito. Mucho calor, pero muy bien. Yo he estado en Tenerife. He subido a Teide, la montaña más alta de España. Y todo muy bien, muy bonito todo Tenerife. ¿Canarias? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, a Xan conectar ahora mismo entre caminos a Espaces de Alamanca. ¿Cuántos sois? Uno o uno. ¿Uno? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vaca? ¿Qué tal la vaca? ¿Qué tal la vaca? ¿Qué tal la vaca? ¿Qué tal tu experiencia de las vacaciones de verano este año? ¡Qué tal la vaca! Tenemos aquí otro invitado nuevo del Planeta Fácil que es Azcor Los Rosales. ¿De dónde sois? Abrir el micrófono. hola azco dos rosales buenas tardes de donde sois ah ah me parece que no parece que los rosales tienen con el audio hola azco dos rosales buenas tardes de donde sois sí que si tenéis problemas podéis escribir en el chat me tiene y podéis escribir el chat había un bocadillo que hay en la pantalla y ahí podéis escribir un mensaje ah de a la coruña hola jose aquí tenemos otro nuevo que es maribuetas de donde sois escribir en el en el chat de la izquierda si tenéis algún problema que es un bocadillo que sale a la izquierda que está en la izquierda abajo de todo un bocadillo blanco de color blanco de cómics hola jose maribuetas que tal todo pedidos al culo de lectura de planeta fácil igual que azco dos rosales de la coruña para que para los nuevos para los rosales y para jose maribuetas os voy a explicar lo que es el planeta el club de planeta de lectura fácil el club de lectura fácil es un club en el que nos reunimos dos veces dos veces al mes a las cuatro de las cuatro de la tarde a las tres horas en canarias para lo que se conocen en canarias y es un club en los que tenemos todos juntos un un libro libros que están en lectura fácil son libros de cualquier de cualquier tipo son libros de cualquier tipo por ejemplo aventuras misterio romance amor etcétera y lo leemos entre todos juntos lo leemos por ejemplo leemos un capítulo cada club o si es un libro corto leemos un párrafo cada cada club de lectura y todo está en lectura fácil y además no lo además son son tardes muy entretenidas que nos lo pasamos todo muy bien juntos en muy entre de forma muy entretenida y todo hasta los rosales perdona en esta estaba levantando la mano por favor que queríais cuántas personas sois en el ahora mismo reunidas de lectura fácil por favor lo podéis escribir en el chat jose marie vueltas si tenéis problemas con el con el audio y sabemos cuántas personas sois en nuestro club de lectura ahora mismo para para tomar nota y y y de dónde sois y 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 todos juntos. Podemos leer libros de lectura, de lectura de misterio, de romance, aventura, intriga, acción, aventuras, etc. José Mari no se nos oye todavía, pero Fundación Personas Zamora, ¿se os oye a vosotros? Sí. Sí. Bien, lo que estoy contando es Fundación Personas Zamora, Aspace, Entre Caminos, y Mónica, lo que estoy contándoles es a la gente nueva que se reúna cada miércoles el club de lectura, a la gente nueva que se va a reunir nueva. Y les estoy diciendo que leemos un libro todos juntos y cuando terminamos de leer un libro hacemos una votación entre todos los clubs para saber cuál es el próximo libro que vamos a leer juntos, que está en la página web del club de lectura. Bien, Azcord Los Rosales, que sois nuevos, ¿qué tal os ha ido vuestra experiencia en el verano donde habéis estado y todo? Si no, si no, si tenéis problemas técnicos y todo, nos lo podéis escribir en el echar sin ningún problema. Gracias. 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 José Mari Buetas, de Zaragoza ¿Qué tal ha sido tu experiencia de vacaciones en verano? ¿Puedes escribirlo en el chat si tienes problemas con el sonido? Mónica, ¿qué tal el verano? Muy bien ¿Dónde habéis estado? Pues, pues, que he estado de vacaciones en verano con mi familia y con mis amigos Bien, pues ahora mismo que hemos dicho ya bien todos los clubes de lectura que están aquí reunidos ¿Dónde hemos estado de vacaciones y todo? Bien, ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla con mi escritorio Con mi escritorio, para meteros directamente en la página de lectura fácil Bien, ¿se ve una pantallita como presentando mi escritorio? ¿Avisarme y todos? Fundación Persona Zamora Aspaz Entre Camino Mónica, ¿se ve en mi pantalla? No, no No, no Yo no soy nada, no soy Ah, eh, eh Espera, ahora Sí Ah, eh, ah Eh, esperando Eh, se ve ahora si bien aquí tenemos ahora mismo en planeta fácil tenemos como todos sabéis y todo y no y los nuevos que se van a reunir hemos leído ya hemos leído en todo club de lectura hemos leído ya varios libros y son que son por ejemplo el primer libro que porque leímos fue voces de futuro que es de jordi serrafabra que es un libro de futuro en el cual habla de un ro en nos voy a poner un resumen que estamos en españa en la navidad del año 2049 y que el mundo ha cambiado mucho y que la tecnología ha cambiado y hay formas de vida inteligente amenazan por multiplicarse y cada vez y que aparece muchas veces el odio y racismo y el miedo a las máquinas que son capaces de pensar y de tener sentimientos y razón ese libro ya lo leímos anteriormente en el club de lectura fácil con lo cual ese libro ya no lo podemos ya leer otra vez porque ya lo hemos leído en el club de lectura también hemos leído la calle en otro libro que es muy muy bueno que es la calle 25 que lo leímos también todos juntos que es de maría josé marrodán y para detalles del libro o los voy a decir que la calle 25 es una historia sobre la vida diaria y las situaciones que vivimos todos juntos en la calle y en nuestro barrio y que la historia de javier un joven no discapacidad intelectual y que siempre ha vivido en la casa en la misma casa y tiene que mudarse y que la mudanza es una situación difícil pero javier te encuentra muchas cosas en su nuevo barrio ese libro ya lo hemos leído también en el club de lectura fácil también hemos leído otro libro que es muy bonito que es reencuentro con mis sentimientos que es que es muy bonito que es de pro de poemas hechos con un grupo de autogestores de niños con amor de prevención andalucía también hemos leído la reina maf que es un que son obras de teatro que es una obra de teatro de varios personajes que lo hace laura gallego y el último libro que hemos leído en el club de lectura es don juan tenorio de josé zorrilla que es un que era un libro muy bonito y todo bien ahora os voy a comentar los libros los libros que podemos leer para el próximo club de lectura que son feminismo para principiantes que es de nuña de nuria valera y os pongo resumen que es un libro que acerca a todas las que acerca feminismo a todas las personas y que el feminismo es una teoría pública y un movimiento social que busca la igualdad entre hombres y mujeres también tenemos otro libro que es la principita que es la versión femenina del principito y que lo ha hecho sarah rodríguez e irene vera de la fuente que es la otra cara del principito también tenemos el principito que es de san es su feri que es la versión original de principito en lectura fácil también tenemos el otro libro que es relato y poesía relato y poesía son relatos y poemas hechos por autogestores de plena inclusión andalucía en el cual cuentan relatos y poesías de entre ellos son relatos y poesías ganadores y ganadoras de un certamen que es que se hizo en sevilla en el ateneo también tenemos el don quijote de la mancha de miguel cervantes en lectura fácil que más libros podemos encontrar en lectura fácil podemos encontrar elogio los libros escondidos que este javier perez valias y que son un libro que habla de cosas buenas que tienen los libros por ejemplo los libros nos iluminan nos ayudan y nos regalan imaginación también tenemos otros libros que son el siguiente que son las fortalezas en lectura fácil es un buen libro también y de voces a tiempo que son dos que son cinco cuentos en cada libro que son el tomo uno y el tomo dos si queréis fundación si queréis si queréis si veis que voy muy rápido y todo avisarme vale 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 también tenemos otro libro que es rayo de luna que es de gustavo adolfo vez que es un libro os voy a poner un resumencito para adentrarnos que es una leyenda que forma una de las obras más famosas de ver que titulada rimas y leyendas y que es una noche de luna llena manrique llega a un edificio abandonado y manrique va persiguiendo a una mujer muy bella y llama a donde cree que estaba ella pero allí no está también tenemos más libros en lectura fácil que son que son los siguientes bien tenemos también el monte de las animas que son el gustavo adolfo becker el gota de sangre de emilia pardo bazán y al honra de laura gallego garcía y esos son los libros que tenemos ahora mismo aquí en esta web de planeta fácil bien ahora lo que vamos a hacer es que por votación y todo me lo podéis escribir en el chat por votación que libros queréis que le damos el próximo por donde votamos por el chat o por el chat bien vamos a presentar a alguien que se ha incorporado ahora mismo que se ha incorporado a la que son mari y nieves de donde sois mari y nieves de donde sois podéis abrir el chat podéis abrir el micrófono por favor mari y nieves muy buenas tardes si tenéis problemas en el chat decime de donde sois es un bocadillo que está en la izquierda de la pantalla un bocadillo blanco mira la principal sí fundación personas de amor habéis dicho jose maría vuetas qué libro quieres que adaptemos a lectura qué libro queréis que le damos la próxima sesión del planeta fácil el principio no, que no se hace mucho el choque que sí pero ya lo habéis dicho bueno jose 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 como como visto en el chat que hay que hay que está el principito por mayoría absoluta por mayoría y la principita el libro que vamos a adaptar que vamos a contar en el próximo planeta fácil es El Principito de Manel Suferi con lo cual vamos a leer el próximo libro El Principito en el Club del Planeta Fácil ¿Cómo nos lo descargamos? Sí, pero ¿cómo nos descargáis? ¿Tenéis problema para descargaros? No, pero nos tenemos que meter en qué página Os metéis aquí en Planeta Fácil Punto Es aquí en esa página Vale Y luego ya, como veis en la página en las demás páginas habrá por ejemplo ya, los libros a descargar los tendréis que descargar el libro Vale O si no, leer el libro dais ahí, leer el libro y ahí también os lo podéis descargar también Aquí leer libro También lo que podéis hacer es descargaros el libro y luego imprimirlo imprimirlo con hojas y todo también Bien No, solo descargar la bolsa Eso va a hacer rosa cuando lo veis Tú si luego escribes la llagosa Él lo va a hacer Tú si lo escribes la cosa en un papel y ella ya sabe qué libro es Ahí Porque no sé cuándo No sé cuándo No sé Son a las 4 de la tarde Los miércoles Esta vez ha sido un martes Pero son todos los miércoles a las 4 de la tarde A las 3 hora en Canaria En respuesta a los rosales de la Coruña José María Buetas nos está escribiendo un mensaje de Zaragoza Vamos a ver lo que nos responde José Manuel José Manuel Buetas voy a intentarlo por todas las maneras de explicar y mira no cada dice que cada uno cada uno leeremos una página de cada capítulo si es un capítulo largo cada uno leeremos una página del libro si es largo si no si es un capítulo corto leeremos media página cada club si tenéis os voy a poner en el chat mi correo electrónico para para enviaros el libro y el enlace correcto para que no tengáis problemas en el futuro y lo tengáis en los ordenadores ese libro mira es así cuatro el correo de la corona fin a dos de octubre a las cuatro sí la próxima de reuniones de diez de octubre a las cuatro sí la próxima es de diez de octubre no es el nueve el octubre voy a comprobar lo mejor en mi correo y voy a ver a qué hora es la próxima es el miércoles nueve de octubre a las cuatro de la tarde y la próxima es el veintitrés de octubre a las cuatro de la tarde también las dos próximas y ahí el nueve de octubre leeremos el primer capítulo del libro de el principito bien lo que he puesto en vuestra chat es mi correo electrónico para que lo copiéis y todo para que os envíe yo a vuestros correos vuestros correos el 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 enlace correcto porque hay algunos enlaces que suelen fallar de vez en cuando en el club de lectura y y y y y y si tenéis problemas y eso os copiáis ese correo en vuestro en un papel en un papel con boli me respondéis me respondéis cualquier duda que tengáis sobre el club de lectura sobre el libro que vamos a leer y de todo por aquí está mi mi correo electrónico nos he puesto yo en el chat que es antoniohinojosa arroba plenainclusión punto o rg para que los copiéis en un papel y todo bueno josé maría buetas si si no puedes si alguien no puede asistir por lo que sea a las reuniones del club de planeta fácil es recordar que la reunión la tenemos la tenéis grabada y la tenéis subida en el canal de youtube de plena inclusión todas las reuniones del club de lectura la hacemos así con ese sistema la grabamos todas en el club en el en el en el canal de youtube de plena inclusión con federación de plena inclusión os dejo un rato más para que apuntéis el correo electrónico en un papel en un papel para que lo tengáis y todo y si tenéis algún problema y eso no dudar en enviarme vuestro correo y todo que estaré abierto a todas vuestras dudas bueno sí bueno pues nos vemos el día el día 9 de octubre a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde en la próxima reunión del club de lectura leeremos el el primer capítulo del principito y os haré y para que os animéis a participar también en el club de lectura fácil es os voy a poner unas preguntas acerca del primer capítulo del principito como lo podéis ver como lo podéis ver las preguntas y de todo pues tenéis que ir aquí al club tenéis que ir a las sesiones club en la sección club aquí tenemos el libro de don juan tenorio que hemos leído en la anterior y aquí es donde pondremos las preguntas quitaremos ya don juan tenorio y pondremos las preguntas y todo como como damos como como os animamos a responder pues pues danos a participa ¿quién participa? podemos aquí podemos responder a las preguntas que vamos a poner y todo tenéis que dar a responder a las preguntas que os ponemos en relación vamos a poner en relación al capítulo número 1 del principito esas son las preguntas que hemos puesto en el capítulo 7 del don juan tenorio os animamos que os pongáis aquí las preguntas que os respondáis aquí las preguntas os vais al club al club y luego os bajáis un poco para abajo y ponemos club de lectura que estamos leyendo vamos a leer el primer capítulo del principito aquí os voy a poner un resumen de lo que trata del libro un pequeño resumencito y luego ya tenéis que dar a participa ¿vale? ¿alguna duda acerca de eso? no ¿todo claro? pero veo en el libro eh José María Buetas eh yo sí bueno muchas gracias por responder que lo tiene todo claro pues entonces nos vemos el día 9 de octubre a las 4 de la tarde aquí de nuevo en el club de estructura de Planeta Fácil ¿vale? nos vemos vale hasta luego adiós 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 Gracias.